¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain Y hoy no estamos con... bueno, no estamos ni con Quai, ni con The Horse, porque aquí no cabe, lógicamente Pero estamos... y tampoco estamos con Silver, ¿con quién estamos entonces? Me pone extremo, muy bien, pero es que aquí me pone una cosa rara, infiltración en solitario Y si le doy, me pone ya aceptar la misión, y si le doy otra vez, me dice dejar en esta posición Confirma que iniciarán la misión inmediatamente sin preparación, por lo tanto, vale, vamos a hacerlo Episodio 33, subsistencia C2W Lo que, lo que me recuerda a que C2W es como que ya lo hemos hecho, ¿no? Había un nombre también extraño en los primeros capítulos Base a base Vale Vale A lo mejor es la misma, yo ni me acuerdo, ¿eh? No lo sé Eh... a lo mejor es la misma Ahí tenemos a un señor, lo hemos llegado a fichar ¿Dónde está nuestro amigo? ¡Lol! ¡Ah, vale, vale, vale! Que voy... Que voy sin nada O sea, pero bueno, pero bueno Pero ni siquiera un caballo para poder ir hasta allí Al quinto pino Me cago en panini Bueno, pues tendremos que pillar un vehículo, supongo De esa parte, ¿no? Si es que hay alguno, claro Madre mía, loco Qué guapas... Qué guapas están las tormentas estas de arena, ¿eh? En África las echaba algo de menos La verdad, bastante de menos Más que la lluvia Me molan mucho más Vale, estamos yendo al punto objetivo Lo que pasa es que no sé dónde cojones me estoy metiendo Vale, o sea, me lo pide aquí Por lo tanto, aquí no creo que haya mucha gente Vamos a subir A esta parte Esto va a calmarse dentro de nada Y vamos a ver O sea, tenemos que ir para acá Muy bien Tenemos que ir para acá Vale, mola Y además Una especie de camino El cual es como Secreto, ¿no? Por así decirlo Aquí está como vallado A ver si termina la tormenta de arena Porque es que ¿Lo ves? Aquí nos serviría muy Pero que muy Pero que muy bien Lo que viene siendo la visión nocturna Lo veo un cagado, tío Ahí hay Vale, aquí hay recursos Pero son de los chungos No, no me interesa Ese tipo de recursos Por aquí no hay nadie Que yo no haya visto antes No Pero por ahí sí Madre mía, chaval Vale, ya tenemos arma potente Bueno, 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 bueno Estos están Esto es misión de infiltración A tope, vamos Ahí tenemos un muñeco ¿Quién cojones me ve? ¿Y cómo cojones me ve? Ese chaval No, si encima Encima viene Me cago en todo Joder Se había dado media vuelta Me ha hecho el lío Es que me ha hecho el puto lío, tío Joder Me cago en todo Es que me cago en todo Coño No vengas, claro Los cojones Y sabes que estoy aquí justamente, ¿no? Venga a cagar Joder Es que fijaos Es ese, chaval Es Dos ese Y todo lo demás Ah, es flipante Joder Te puedes agachar Joder En serio Dándole al maldito botón Y que no No se acostaba No, ya viene El pringao ese Nada Ahora viene otro Me cago en todo Joder Nada, no, no, no No cabe por aquí Resulta que por aquí no cabe Venga ya, venga ya Es que me cago en todo lo cagable Coño Es que me cago en todo Es que me cago en todo Señor Imposible Para mí esto es imposible Ir por la derecha Es que me cago en todo lo cagable Entre eso Y la mala suerte Que me vean Porque yo no he visto a alguien Etcétera Es flipante Pero bueno Vamos a ir por aquí Vamos a bordearlos a todo Voy a pasar de todo Kiski Y de ese también Que es un globo A ver Porque es que no se mueve Si no se mueve Pues es un globo Bien Aquí hay bastante gente Hay gente de grado S Como este Muy interesantes La verdad Pero eh Ya haré la misión otra vez Ya volveré a hacer la misión Y espero que me dejen utilizar Mis armas Porque es que no tiene puto sentido El no poder utilizarlas No tiene maldita mente Sentido Y no se muy bien A donde tenemos que ir Supuestamente el objetivo es Identifica el equipo de comunicaciones El equipo de comunicaciones Pues tiene que estar aquí Pero yo ya le he dado a ese Por ejemplo Así que esto no es Que esta pasando aquí Tío Distinguido No se que Que me estas contando Aquí vemos más El equipo de Y vamos a ver Si ese señor Pues sabe algo No me jorobes Tío No me jorobes Coño No me jorobes ¿Cómo? ¿Cómo tío? ¿Cómo? A ver Estoy escuchando aquí Un motor Y tiene que ser Un vehículo Pero no lo veo Vale Como ha pitado Vale Perfecto A ver Dime Hijo mío Dime todo lo que sepas Eso no me basta A cagar No quiero aquí Ningún problema más Era mi intención De que me viese Lo que no es mi intención Es que haya más peña Por aquí Tío Tío ¿En serio Me dais Información De mierda No Ya vienen ahí Ya vienen ahí Espérate Que van a venir A para acá O sea Corre 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 Vale Como sabéis El truco De la croquetilla Es La clave Mira Ya tenemos Granada O sea Que encima Están escondidas En el En el Quinto pino Loco Y no puedo mirar Por aquí arriba No No Pues muchas gracias Joder Joder Levántate Compañero Esto me lo quedo A mí Ven para acá Dime algo A morir Joder Coño Ya A suelo Vale Este me lo llevo Estoy poniendo muy Pero que muy nervioso Ven Paca Subnormal No 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 Chaval Es que además Se levantan En cero coma Tío Es que Es que Es que muy Los controles de la red de energía ¿Eso es más interesante o no? ¿Este tío servía para algo? Creo que sí Este era interesante Creo Lo llevo de transforma Vale Vamos a ver Vamos a ver Cómo va esto Tenemos aquí Sistema eléctrico Que ya lo sé Y tenemos aquí Radar antiaéreo Que ya lo sé Y ya lo veía de sobro Pero bueno Algo es algo Bien Quedan Tres De momento Quedan tres Solo En serio Se podría guardar aquí La partida Porque sería genial Sería genial Tengo aquí Ametralladoras Guapas Y vamos A irnos Para acá Ahí tenemos A un Señor Y por aquí Se puede ir Por favor Por favor No, no, no No me puedo Hay a veces que no me puedo Nada Y me ven Y me cago en todo Es que me cago en todo lo cagable Tío Es que me cago en todo lo cagable Coño ya Con la puta mala suerte Y todo Joder Es que no se puede atumbar ahí arriba O que pasa Hostia Joder Espérate que ahora hay un helicóptero ¿Y quién me ha disparado? Ah, el Franco No, 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 no mueras No mueras por lo que tú más quieras Sí, además Nada, nada, el maldito helicóptero de mierda Flipas, flipas Coño, flipas Tío, esto es una puta mierda Esto es una puta mierda Coño, esto es una puta mierda Así lo digo, coño, así lo digo Esto es una puta mierda Es que yo flipo, tío Es que en 15 minutos me tengo que largar De aquí, tío, de casa me refiero O sea, porque tengo que salir Es que yo flipo, tío Es que yo flipo, coño Es que yo flipo 50 minutos para esta puta mierda Y todavía no he hecho nada He tenido que recorrer un kilómetro Sin vehículo y sin puta mierda Es que yo flipo, quillo Es que yo flipo mucho Es que yo flipo un montón, coño Es que yo flipo tela Joder, es que vaya puta mierda ¿Por qué viene esta misión así? Tan, uh, especialista Joder No quiero, no quiero esto No me cambien la dificultad de uno a nueve mil Joder No tiene puto sentido Es que esto es, esto es, esto es Esto es flipante, no lo siguiente Es que esto es flipante, no lo siguiente Joder Pero es que no entiendo una puta mierda ¿Por qué las misiones de mierda son así? Cojones ¿Por qué? No tiene puto sentido No tiene puto sentido Alguno ¿Qué pasa? No puedo coger mis armas No, ¿por qué? Uh, ¿por qué? No tiene puto sentido alguno Sí, coño Si hubiesen atacado a nuestra base La hubiesen destruido No tengo armas Tengo que empezar desde cero Lo entiendo Pero esto así Esta dificultad tan enorme Es que no hay nada O sea, es que no Es que no Es que no Es que no tiene sentido alguno El cabezón ese me va a ver Me va a ver Es que encima me van a ver Es que el gilipollas ese me va a ver A esta distancia Venga, venga Voy a morir Es que, es que, es que flipo Es que flipo Joder Es que me cago Es que me pone esto de una mala leche Flipante Coño ¿Cómo no tengo mis armas? Joder Sería todo easy Coño No lo quiero tan difícil No me gusta este juego Tan difícil Hay juegos que me encantan Difícil Como por ejemplo El de Witcher Que me lo pongo a la máxima dificultad Y aún así Me resulta más o menos sencillo Y hay otros como este Que no me gusta fácil No me gusta O sea, no me gusta difícil Perdón Es que no tiene sentido alguno Joder Voy a ir a por estos dos Antes de nada A ver, a ver Venga, venga, venga Pilla Y el otro también Ahí está Sí señor A pillar los dos Me cago en vosotros dos Me cago en vosotros dos Vale, encima aquí hay O sea, flipas Aquí encima hay Las mierdas estas Vale, puedo Puedo cogerlas, ¿no? Pues para mí ¿Qué cojones? No la he cogido En serio ¿Por qué no la he cogido? Es sin sentido Da igual Por otra parte Tengo Tengo la granada No tengo la granada Porque soy gilipollas Y no la he cogido antes Vale Allí al fondo hay uno A ver Ah, que saben dónde estoy Genial Genial Saben dónde estoy Genial Saben dónde estoy Genial Nada, nada Voy a morir Voy a morir Voy a morir Hola, hola, hola Ah, que todavía no he muerto Yo flipo O sea, todavía no muero Usa lo único Me cago en tu madre, chaval Ahora sí, ¿no? Ahora sí lo pilla Ahora sí lo pilla Tengo que estar 10 segundos Fijándolo Me cago en 10 Tengo que estar 10 segundos Fijándolo Anda a cagar Yo no veo más Vale, vamos a hacer la misión Como se debe Ya, ya, ya sé que me ha visto Ya sé que me ha visto Normal que me vea Siempre me van a ver Vale, venga Pilla esto Píllalo Que lo pilles Nada, nada No lo pilla Su madre Joder No sé si vendrán Para acá o no Pero yo me largo de aquí Y no hay ningún problema Además, aquí en la sombra Supuestamente no me ven Un cortecito Basta que pasen Los mongolitos Esto Y ya está O sea Y me escucha ¿Cómo cojones Me has escuchado? Subnormal Como, como vengas Para acá Ven para acá Subnormal Ven, ven No, 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 no Ahora vienes Ahora vienes Ah, tío ¿Quieres venir Gilipollas? Normal De mierda Espérate Que ahora está El vehículo Ven Compañero Ven Ven para acá O sea Escuchan un ruido Y se ponen A hablar con otro Serán gays Y no podéis mirarlo Vosotros mismos ¿O qué? A cagar Vale, yo me voy Yo me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy a ir por aquí Por esta parte de aquí Y voy a destruir Lo que tengo que destruir Y me largo Ya está Ya otro día Otro día Cuando tenga mis armas Y de todo Pues me pondré A dormir a la gente Y a llevármela Pero es que Es que madre mía Chaval Es que madre mía ¿Esto qué es? Estafagón O como se llame No lo he leído En fin Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que yo flipo En serio Yo flipo Además Intenté Intenté recoger esto Pero Bueno Vamos a ir por aquí Mejor Intenté recogerlas Pero Así De easy Una me explotó O sea Así Yo recogiendo La por detrás Y me explotó Esta fue la que me explotó Vale Gracias Bien Bien Tenemos que Uno Y dos Uno Y dos No llego No llego Es que me cago en todo Es que no llego Es que me cago en todo Es que encima no llego Y tampoco llego a la de ahí En serio En serio Me lo cuentas Tío Vale Hay dos notas Que se están largando Mira Podría ir a por Esos dos notas Así me quito a dos De en medio Y como todo el mundo No Espérate Espérate Que ahora Los lobitos Los lobitos De los cojones Pues venga Atacadme ya Antes de nada Uno menos Y el otro Venga 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 Cagar Como Quien coño Me ha visto En serio Yo y mi mala suerte Yo y mi puta Mala suerte De mierda Que poseo Porque es que yo Flipo Espérate Me estás viendo O que Muy bien Muy bien Compañero Y me ves Claro que si Claro que si Campeón Claro que si Campeón Hijo de Su madre Chaval Cucu No Como coño Me has matado Como coño Me has matado Si estaba agachado Yo no te puedo dar Tú a mi tampoco Hijo de puta Ah mira Por lo menos Estoy aquí A ver Fuera Por lo menos Estoy aquí No No entiendo El por qué Estoy aquí Pero eh Me alegro A ver La peña esta Que le pasa ahora Ahora se van Los subnormales Vale 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 Menos mal Punto de guardada Me acaba de salvar La vida Eh 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 Que cojones pasa Chaval Que que ha pasado ahí Que locura No Vale a ver Pito Pito Gorgo Grito No vale la pena Ni uno De los dos Es que ni uno Venga Pues muchas gracias Hasta luego Bien Ahora Cuidadito Por aquí Cuidadito Por allá Es que me cago En la mala suerte Que tengo Y el puto círculo Donde estaba Cojones Chaval En serio En serio Me estoy Me estoy poniendo De los putos nervios Vale vale Tengo la 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 cosa esta Vale tengo uno Justamente tengo uno Los otros tenían como Doscientas balas Pero eh Yo tengo una sola Vale Muy bien Muy bien todo Eh muy bien todo Muy pero que muy bien Se me ha olvidado Pillar a los lobos Pero eh da igual Da igual Me da igual ya todo A ver Para donde vais Campeones Para donde vais Para donde vais Me la juego eh Estoy muy loco Estoy muy loco Estoy demasiado loco Me cago en todo Ahora me voy por aquí Que nadie me vea Por favor No me va a ver El pringado ese Porque justamente Va a venir por aquí Vale 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 Agáchate Y a este me lo llevo Ya volando O sea Vale Creo que lo suyo Sería Ir a por el de allí O incluso Utilizar el ¿Por qué no? No 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 Triángulo A ver hasta donde llega Estoy poniendo muy nervioso Ah que hay otra más Ah que hay otra más Me cago en todo Que hay otra más Que no he visto Joder Hay otra más Que no he visto Por favor Que esté aquí al lado Yo flipo mucho Yo flipo mucho Pues donde está la tercera Tío Pues no la he visto Y con mi ceguera También Yo y mi ceguera Ven para acá No me seas Tímido Joder Tanta tímidez no es buena Vale Vente para acá Tú también Y ahora ¿Qué quieres que me cargue? Campeón ¿Qué quieres que me cargue? Porque no lo sé O sea Si sé lo que quieres que me cargue Pero no lo veo Es el asunto Porque eso no es No Si Ah amigo Está ahí Gilipollas Pablo Venga Vente para acá Campeón Vale A este tío Me lo voy a llevar Si o si Bueno Y tanto Me lo voy a llevar Estoy por pillar esto Porque creo que esto Va a ser más Así que para mí Me lo llevo Bien Bueno No 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 Que cojones Que cojones A ver Tenemos esto Que es un lanzamisiles A distancia Vamos a ver Si podemos ¿Dónde está? A ver si podemos fijarlo A ver si este es el último Por cierto Es uno de los objetivos Pero no sé Si es el último O no Ay Me ve todo el mundo Ya Fue Fue No 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 Por favor Por favor Por favor Ahora mismo No No me toquéis los huevos Que no quiero matar No No me va a pasar nada No te va a pasar nada Vale Salimos de aquí Corre 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 Tranquilidad Tranquilidad Y a correr Vámonos 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 Nadie me ve Nadie me siente Un día seré presidente Vale Vámonos Vámonos ya de aquí Chaval Vámonos de aquí De que esto es la muerte En serio Madre mía Corre Corre por tu vida Snake Corre por tu vida Ahí hay un señor No sé ni dónde está Está allí Sí señor Misión cumplida Joder Lo que me ha costado En serio He sufrido No era tan complicado Vale Era yo que soy tonto también Pero joder Lo que he sufrido Con la mierda De la misión esta Os podréis reír un poquito Os podréis reír un poquito Con los Con todos los Con todas mis muertes Porque me cabrea de una forma Es que no tiene sentido O sea Es que no tiene sentido alguno Fuera todo Encima Un día que tengo prisa Una misión que prácticamente Podría ser muy Pero que muy rápida Pues nada Uh El Battle Gear ha sido completado Genial Pues me interesaba Para una misión secundaria No Para una misión de estas Que envío yo a agentes Pero bueno Vale Sí Soldados de élite Bla 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 Muy bien Emmerich terminó el desarrollo De su beta De Battle Gear Regresa a la madre A la base madre Muy bien Muy bien Pues espero que no tarde mucho ahora Y se Y se ponga a hablar Como ya sabemos todos ¿No? Vamos a ver Que pasa aquí Ahora estoy con el camuflaje Mío Normal y corriente Ya tengo en todas mis armas Y demás Creo Y ahí está Emmerich Con una cara de No sé Una cara Bastante rara No en plan de sorpresa Ni de Entusiasmado No sé Una cara muy Muy extraña Pero bueno Vale ya se alegra un poco más Ya pues esta podría ser una buena miniatura ¿Por qué no? ¿Y qué cojones? Parecía que volaba ¿No? Bueno Volaba Levitaba Snape Snape no está muy contento No está muy contento Con las veces que ha muerto Pues está guapa Ya pues ya tenemos miniatura Sí señor Vale pues nada Tenemos que largarnos de aquí Me voy a despedir ya Puesto que tampoco hay más nada que añadir Vámonos de aquí Sobre Emmerich Vale pues ahí tenemos la nueva misión Vale Ahora lo suyo sería que nos pusiésemos a escuchar Y nos vamos a exponer a escuchar Es que claro Es que tampoco tengo yo mucho más tiempo Son las dos y media A ver Casetes Aunque sean diez minutos Sí que podré Venga Vámonos 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 Es que luego tengo que editar esto a toda velocidad En veinte minutos No sé si me va a dar tiempo Bueno Vamos a ver qué pasó con el hombre de fuego No, no Yo creo que se disolvió entre las ruedas No creo que fue aplastado La verdad No me dio esa sensación No me dio esa sensación Claro que no Vale perfecto Pues habrá más casetes del hombre de fuego Supongo En tuyo En tuyo la verdad Y vamos con Archeas metálicas Uy que coñazo Pero bueno Venga vamos a ello Por cierto Por cierto Las Archeas Archeas No archeas Pero bueno Las archeas metálicas son Bueno Bueno da igual No me voy a poner a explicar Nos ha tocado el lentito El que habla lento Extremo Something Extremophiles By selecting Certaines Species Then subculturing And repeatedly Modifying them I created a Metallica Offspring Of pure Archea They subsist On metals Rather Than organic Matter And some of them Even consume Uranium Yes Uranium Enrichment Archea Metabolize Only Uranium 235 As a result They produce Weapons Great Inrichment Uranium How is that possible? Consider how plants Fractionate Carbon Isotopes When they When they Contact Photosynthesis Nature Possess Abilities Beyond Our imagination So It was Archea That brought down Your chopper Curious Archea Yes They oxidize Metals Vale 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 O sea Acordáis Cuando El Salajatropus Ese Nos lanzó El tanque Pues antes de lanzarnos El tanque Se cargó a un helicóptero Que también nos lo lanzó Con una espada Pues Ese helicóptero Cuando Chocaba Cuando empezó a chocar Era como Que se ensangrentaba Yo no dije nada Porque era muy falso Y no entendía eso Pero En verdad Era oxidación Amigo mío Que guay Vale Genial Siguiente Prueba nuclear En Sudáfrica Was previously suspected Of developing Patonina